De una infraestructura, ¿no? No hemos logrado todavía hacer un buen uso del presupuesto público y, por ende, la inversión, ¿no? Entonces, vamos a tocar este tema hoy primero con algunos principios, el órgano que es el Sistema Nacional de Programación Multianual, justamente ahí vamos a ver, ok, justamente ahí el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? ¿Se acuerdan que tocamos el tema 2 de la planificación estratégica? Parte de esta planificación estratégica en la administración pública es el Sistema Nacional de Programación, ¿no? Es decir, que todas las actividades, todos los proyectos, todos los planes que se tienen en el Estado tienen que pasar por esta programación para ver, pues, primero, cuáles son las brechas, cuáles son las problemáticas, cuáles van a ser los lineamientos de trabajo. de cada uno de los organismos públicos, ¿no? De las instituciones, municipalidades, gobiernos, Estado. Entonces, parte de esa planificación es el Sistema Nacional de Programación Mundial, ¿no? Y todo esto tiene, pues, este, la inversión pública tiene su ciclo de inversión, que son las fases del ciclo de inversión que vamos a trabajar. Primero, recordemos un poquito, y para conocer, ¿de qué se refiere, no? ¿Cómo se trabaja el Sistema Nacional de Programación Mundial de la Gestión de Inversiones? Primero, como un sistema administrativo. Recuerden que en el Estado se viene, ¿qué tal es decir? Se viene haciendo una reforma en la administración pública, se viene haciendo modificatorias en el sistema administrativo y en la forma como es la que hemos venido trabajando durante estas décadas. Y parte de esta reforma es este sistema administrativo que tiene la finalidad de poder orientar el uso del recurso público, ¿no? Es decir, tu institución pública, tu funcionario público, te voy a dar las pautas, la guía de cómo vas a usar el presupuesto de manera más efectiva. Cómo vas a destinar la inversión de una escuela, la inversión de un hospital, la inversión de un centro internacional, de manera efectiva, para que puedas prestar servicios de manera adecuada a la población. Puedas dotar de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. La ciudadanía, la población, tu distrito, tu región, exige justamente que la prestación de los servicios cumpla, pues, ¿no?, con las necesidades que tiene cada una de sus localidades. Y que usted, mi estimado, que va a ser funcionario público, que va a ser trabajador público, tiene que utilizar adecuadamente estos bienes y usos. Aquí, por ejemplo, y eso me hacen un paréntesis con la inversión pública. Funcionarios públicos, ojo aquí con las camionetas de las entidades, ¿ya? Municipio, gobierno, organismo, camionetas que se destina para el uso del servicio a la ciudadanía. Pero hay algunos que utilizan, pues, unos funcionarios, y eso no está en ustedes, ¿no?, que lo usan para fines propios, ¿no? Oye, sí, mi casa queda cerca, déjame mi casa, ¿no? Entonces, son bienes, son bienes. Así que, si es cierto, ¿no?, es un tema que lo vamos a ver observar ustedes en su experiencia pública, en sus entidades. Entonces, si les toca pasar por alguna situación, o recuerden, ¿no?, los bienes están utilizados para servir a la ciudadanía, ¿no?, para servirme personal, ¿no?, personalmente. Entonces, cuida de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se espasa este tipo de experiencias en la actividad pública, ¿no? Entonces, de igual forma, ¿no?, si ustedes van a hacer una orden de requerimiento, van a hacer en el área de obras, ¿no?, donde se hace mayor inversión pública, o van a trabajar en áreas de logística, abastecimiento, entonces, tienen que trabajar con órdenes de requerimiento, y tienen que velar que las órdenes generen buen bienestar, generen desarrollo, ¿no?, ¿no? Entonces, el uso, ¿ya?, para poder ver cómo trabaja la programación multianual y gestión de inversiones, orienta el uso de recursos públicos destinados a la inversión, ¿ya?, es decir, presupuesto, MEF, ¿no?, ahora a invertir en la entidad, ¿no? ¿Cómo puedes hacer una inversión? De distintas formas, ¿no?, el mayor gasto presupuestal, la mayor inversión pública, lo trabajan en obras, ¿no?, en obras de infraestructura que van a prestar servicios o van a dar la provisión de una infraestructura para la entidad, ¿no?, para la localidad, municipio, la región, etcétera, ¿ok? Entonces, mire, quiero compartirles una programación multianual de aquí, de esa entidad, ¿ya?, un gobierno local. Mire cómo trabaja su programación multianual y inversión. Todas las entidades públicas trabajan esta programación multianual, como parte de la planificación, ¿ya?, y esto es inversión pública. La inversión pública no puede darse si es que tú entidad no tienes una programación multiana. Es decir, ustedes, gestores públicos, tienen que trabajar estos instrumentos, ¿no?, trabajar con sus criterios de priorización, ¿no? ¿Cuál es el criterio de priorización? ¿Cuáles son las necesidades, las problemáticas que tienen en sus localidades? El informe del cierre de brechas. Recuerden que nosotros trabajamos para cerrar brechas, ¿sí o no? Ustedes trabajan con sus funcionarios para cerrar brechas en salud, usan de la pobreza, alimento, agrario, seguridad ciudadana, todos, todos, todos trabajamos para el cierre de brechas y el acceso de servicios a la ciudadanía y, obviamente, la generación de infraestructura, ¿no? Entonces, esto es la inversión, ¿no? Y aquí, cuando ustedes trabajan los criterios de priorización, por ejemplo, lo trabajan hasta un periodo, ¿no?, 2025 al 2027, esta entidad. ¿Ya? Es un modesto como modelo porque están trabajando para ir a el año, ¿no? Siguiente, en un rango para analizar qué es lo que va a trabajar. Mira, la planificación. Bueno, mira, ya ahí está. Ahí está, se nota la planificación a través de este programa multinacional de inversiones, ¿ya? ¿Qué significa? A ver, primero, este, primero en las... Primero vamos a trabajar con este instrumento, a ver si es este, que es el criterio de priorización. ¿Ya? ¿Qué significa el criterio de priorización? ¿Qué es el primer instrumento, ya? Que se trabaja a través de la programación multinacional. ¿Qué voy a incluir en este criterio de priorización para la inversión pública? ¿No? Primero, tiene que estar respaldado por una ordenanza interna de su entidad, ¿ya? Respaldar documentos, ¿no? Una resolución o una ordenanza. Entonces, ¿con qué ustedes se van a respaldar? A través de la norma, ¿ya? Ahora, vamos a ver la ruta estratégica, ¿no? La planificación va con una ruta estratégica y a través de los instrumentos. Si hacemos inversión pública, ruta estratégica de nuestro instrumento, el plan estratégico institucional vigente, actual, ¿ya? ¿Qué temas vamos a trabajar? ¿Qué vamos a priorizar? Mira, solamente vamos a tomar aquí un modelo, ¿ya? Para que ustedes conozcan por su entidad, también van a trabajar estos mismos, este, documentos, ¿ok? Primero, reducción de la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque probablemente en esta región, en este distrito, la priorización de las problemáticas van relacionadas a la inseguridad ciudadana. Ahora, si analizamos, miren, hacemos un diagnóstico real. Este es un modelo de un gobierno local de la región Lima. Lima, actualmente, lidera en problemas relacionados a la seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué podemos hacer de la percepción y analizando este documento, ¿no? Y la priorización de esta programación multianual para la inversión pública, están trabajándola en base a esta priorización, pues, de problema. Entonces, va, ¿no? Ahora, ¿qué van a trabajar? Miren, ojo, aquí, ¿ah? Es su objetivo, su meta, ¿no? En su programa, en su PMI, que es la población multianual. Ahora, ¿cuál van a hacer las acciones estratégicas? ¿Qué van a trabajar? Un servicio de patrullaje integral y emergencia en beneficio al distrito. Un plan local de seguridad ciudadana implementado en beneficio a la población. No, su centro es el ciudadano, mira, su centro es el poblador, su centro también es el poblador. Juntas vecinales fortalecidas en temas de seguridad ciudadana. Ah, miren, ok. Capacitación permanente a serenazgo del distrito. Equipamiento de serenazgo, mejorando el beneficio del vecino. Imaginemos adecuado de los residuos soleros. Miren, ah, noticen, a seguida más, noticen que tenemos aquí la ruta estratégica y esto se trata. Cuando hacemos inversión pública no es sustentar el presupuesto y gastar, sino saber en qué vamos a gastar y qué queremos lograr y cómo va a ser el camino, ¿no? Y eso es el segundo anual de utilizar bien el presupuesto, ¿ok? Entonces nuestro problema en reducción sobre ciudadana, ¿cómo se va a trabajar? Con mejores servicios, con un plan, este, y organización, con las juntas, capacitación, equipamiento de equipos, ¿no? De igual forma, ustedes van a buscar otro problema que lo consideran en estos instrumentos, ¿no? Mejorar la gestión ambiental, pueden utilizar el desarrollo urbano, de igual forma van a tener sus acciones estratégicas de intervención, ¿no? Programas sociales, programas de sensibilización, de salud, este, y la gestión de riesgos de desastres, que ahora estamos justo con el plan del fenómeno de niños, está trabajando a nivel nacional, a nivel local. Ustedes también pueden trabajar dentro de la gestión de inversión pública y la programación mundial, ¿no? Pueden trabajar con riesgos, con zonas vulnerables, servicios de prevención, prevención de desastres, plan de vulnerabilidad, programas de capacitación, ¿no? Entonces, analizando siempre su problemática. Y ese, para eso significa, pues, el diagnóstico, ¿ya? Ahora nos vamos al siguiente, que es el diagnóstico, la situación de brechas. Brechas, ¿ya? En el tema de las brechas públicas, vamos a identificar los servicios públicos de competencia de cada uno, ¿ya? ¿En qué sectores, no? Trabajando de la mano con mi, ¿sabes cuál era? Su criterio de priorización, ¿ya? Si han priorizado, el primer principal problema, mira, la programación multianual y para hacer su inversión, han trabajado con seguridad ciudadana, ¿correcto? El segundo problema era limpieza pública, espacios públicos verdes, que no tienen, movilidad urbana, con transporte, servicios públicos, integración económica y social. Aquí debe haber un desorden en cuanto a las licencias y la biblioteca municipal, que lo han considerado, ¿ok? Sí, eso puede variar entre una entidad y otra, creo que sí, ¿no? Porque cada entidad es distinta, cada gobierno es distinto, ¿no? Por eso cuando comenzamos a la sesión, uno será de Tazna, de Tumbe, de Yacucho o Cusco, cada uno presenta una necesidad distinta y su criterio de priorización es distinto. Y su diagnóstico de la situación de brechas también, ¿no? Entonces, miren, no sé si aquí que vamos a trabajar primero, ¿no? Con el, eh, con nuestro, eh, PMI, analizando estos problemas públicos, ¿no? El primero, seguridad ciudadana, quién es el, eh, la, la oficina que está a cargo, cada uno incluso con el trabajo que va a desarrollar, eh, si estamos trabajando en un gobierno, eh, por resultados, de manera cuantitativa, incluso la denominación del indicador de la brecha, ¿no? ¿No? Seguridad ciudadana, porcentaje de unidades que operen en condiciones inadecuadas, necesitamos saber, ¿no? Si vamos a invertir para, eh, erradicar la inseguridad ciudadana, tenemos que saber cuántas unidades tenemos y que están inoperativas y que no están brindando un buen servicio a la ciudadanía, ¿no? Nosotros prestamos bienes y servicios. ¿Cuánto vamos a invertir en el valor público de ingreso? Un 50%, porque tenemos un porcentaje, casi un 50%, que no están operativas para prestar el servicio. Guillermo en el chat nos dice, ¿Uno puede pedir por transparencia una copia del programa de inversiones? Sí, claro que sí. En realidad, este Guillermo, el programa de inversiones debe estar subido, ¿ya? Tiene que estar publicado. Como parte del portal de transparencia, las instituciones públicas tienen que compartir esta información a la ciudadanía en general, ¿ya? Entonces, claro, estamos en un proceso de reforma, las instituciones probablemente también estén adaptándose a esta reforma en la administración pública en todos los sistemas administrativos, ¿ok? Entonces, hasta ahí con, este, primero, ¿no? Con un diagnóstico de la programación multinacional de inversiones. Ahora, vamos a ver los pilares en este sistema nacional y la gestión de inversiones, ¿no? Lo analizamos bien. La programación multinacional de inversiones tiene que ser eficaz y lógica. Eficaz, ¿por qué? Porque tiene que estar orientado al gasto, inversión, que hacía primero, ¿no? Desde la, desde los lineamientos hasta el, desde el diagnóstico, hasta el cierre de brechas, ¿no? Tiene que ser coherente, tiene que ser eficaz, ¿no? Lógico, que va a conceptualizar y dimensionar las brechas de inversión y su importancia respecto a las otras necesidades, los criterios de priorización. No puedo priorizar, y ahí está el trabajo, ¿no? Funcionales, cuando hacen, este, documentos y no lo trabajan de acuerdo a la realidad, no lo trabajan de acuerdo al problema de la, de la región o de la localidad, ¿no? Lo llevan y lo presentan. Entonces, aquí no vas a, tu, tu, tu criterio de priorización, bueno, nuestro interprocesión, ya no va a ser, pues, este, eh, de acuerdo a la problemática del, de tu distrito, de tu región, ¿no? Sino que va a variar tu orden de priorización, que es la seguridad ciudadana, si tú tomas un modelo de otro gobierno, probablemente sea, este, temas de limpieza o de desarrollo, ¿no? Entonces, varía. ¿Dónde lo vas a colocar? En tu PI, ¿no? Tu instrumento de gestión, que es tu plan estratégico, tu PI. Ahí es donde tú tienes que plasmar. ¿Cuál es mi ruta estratégica? ¿Cómo voy a accionar el presupuesto público? ¿En dónde voy a invertir? ¿Cuáles van a ser mis acciones estratégicas? Mis priorizaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda hacerse una inversión adecuada en cada uno de las instituciones públicas y en los sectores, ¿no? Y aquí analizamos, bien, aquí en, en cuanto a la ruta estratégica del clasificador, en cuanto a la responsabilidad, ¿no? Y seguro de ciudadana, ¿a quién corresponde? A orden público, ¿no? Quien mira, ambiente, salud, cultura, deporte, ¿no? Cada uno es una actividad que se desarrolla dentro de la entidad, ¿no? Incluso este comienzo, el planeamiento mismo, ¿no? Entonces, estos criterios de priorización se trabajan en la entidad, priorizando cada una de las problemáticas, ¿sabes? Y esto hay dentro del marco de la responsabilidad de las áreas incluso, ¿ya? Ya está en estos criterios, primero cumpliendo, ¿para qué, no? Para cumplir estos dos criterios de obligación, cierre de brechas y el alineamiento a plan estratégico. Mira, no sé cómo está el hilo, ¿no? Política de modernización y la gestión pública, planeamiento estratégico, una correcta inversión pública a través de la programación mundial, ¿no? Se está alineando, se está alineando para trabajar de manera más organizada, más ordenada, ¿sí? Entonces, vamos, vamos con la propuesta de mejora, de cambio de la administración pública, sí, pues, ¿no? Estamos camino, estamos mejorando. Ahora, esa es la propuesta en documento. Probablemente me diga licenciada, pero sí, está interesante la forma como se está organizando, cómo se trabaja con una programación y el Estado empieza a hacer esta reforma para poder invertir en servicios que la población necesite, ¿no? Pero también aquí tenemos que analizar que hay el compromiso de cada una de las entidades, de los gobiernos, de los trabajadores públicos, ahora con toda esta reforma, en poder, este, notar, primero, lograr que su ciudadano, que su poblador, pues, pueda notar este cambio en la administración pública, ¿ya? Y que el cierre de brichas, que es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo a través de la inversión pública, a través de la ejecución de proyectos de inversión, de infraestructura, ¿no? Y donde, a cargo de esta, está, pues, la oficina de planeamiento, la oficina de inversión pública, y, obviamente, en cumplimiento de la política de modernización de la gestión pública, las OPIS, ¿no? También. Entonces, nótese que aquí, ¿no? En el diagnóstico de brechas vas a hacer un análisis. El sector, la actividad, ¿cuál era tu indicador de brecha, ¿no? De manera cuantitativa, ¿no? Y vas a hacer un análisis de evolución. En la actualidad, bajo el programa, se cuenta con una participación, tal, sin inversión, nada, se está reduciendo, estamos aumentando, estamos, este, trabajando, o no hemos trabajado. Este es el diagnóstico, ¿no? Ahí está. En cuanto a la brecha, ¿ok? Entonces, está cumpliendo con esos principios de eficacia lógica, pero siempre relacionados al problema, ¿no? Al bienestar de la ciudadanía. Tenemos la formulación y evaluación, ¿no? En igual forma, la formulación y la evaluación de los proyectos de inversión, antes eran FEPI, ahora estamos con lo de InvierteP, ¿no? El SNIP, antes de trabajar con el sistema, no se está en inversión pública, ahora, pues, se está, cada gobierno empieza a trabajar un programa, pero es una mejora, que el InvierteP, trabaja justamente con la, con, alineándose la eficiencia y la lógica. Entonces, hasta ahí, los conceptos en cuanto a la programación mundial, que va primero de la mano, canal, para llevar un proyecto de inversión adecuado, ¿ya? ¿Cuándo vamos a desarrollar un proyecto de inversión? Una inversión temporal, una inversión que se va a financiar total o parcialmente con recursos públicos, destinados a qué? A la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual. ¿Y cuál es el propósito de una inversión, no? Crear, ampliar, mejorar, recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios. Cuando ustedes observan un proyecto de inversión pública, ustedes van a encontrar aquí estos cuatro verbos, ¿no? Crear, crear, creación de, eh, de centro de salud, Pampita, Norte. Ese es su proyecto de inversión. Ampliar, ampliación de, eh, post-américa. Mejorar, mejorar, mejoramiento de institución educativa inicial. Recuperar, recuperar áreas de, eh, les destinadas a, de, 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 de niños. Miren, estos son. Cuando ustedes observan en su localidad, ese es el letreo grande, cuando ven y dicen una obra o un proyecto, van a notarse con estos propósitos, ¿ya? Porque justamente la, la dotación de ese bien y servicio va, tiene que cumplir con este propósito de la inversión, ¿ya? 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 Es que ahora por resultados, ¿no? enfoque por los contados. Maestra, disculpe, no se le escucha. No sé si me escucha. Maestra. Bien, esperamos unos segundos, estimados. Mientras tanto, hacerles recordatorio. No olviden quedarse al final de la clase. Para poder continuar con las indicaciones de examen. Y hoy también tenemos pendiente, ¿verdad? Estimados, acabo de recordar. Miren, no me hacen recordar ustedes. Tenemos pendiente una dinámica de sorteo, ¿verdad? Nos faltó de la clase 3, que hoy justamente es clase 3. Y pues aún no lo hemos realizado. Hoy vamos a realizar esta dinámica de sorteo en Instagram. Si aún no nos siguen en Instagram, vayan a seguirnos. Maestra, ¿se encuentra? A ver, esperen un segundo, estimados. Que vuelva la docente. Y continuamos, ¿sí? Si tienen alguna consulta, pueden dejarlo en el chat. Recuerden, tal vez los que no ingresaron temprano, hoy al final de la clase se asigna el examen. Ya que hoy vamos a terminar con el tema 3 y vamos a avanzar un poco el tema 4. Bueno, Dios mediante. Y les voy a dejar en el grupo en breve también el manual clase 4. Para que puedan descargarlo. Sobre todo el tema 4. Vamos a estar un poco ajustados, pero ya el examen se va a asignar el día de hoy. Entonces, al final de la clase se asigna. Se les va a enviar en el grupo para que a partir de hoy puedan desarrollarlo. Es un examen donde van a tener plazo. No se preocupen. No es síncrono. Van a tener tiempo de hacerlo. Es flexible. Así que no se preocupen. Pero al final de la clase continuamos con esas indicaciones. ¿Listo? Bien. Entonces, esperamos unos segundos que se puedan incorporar. Ah, ya volví la docente, creo. Maestra, ¿me escuchan? Maestra. A ver, esperamos unos segundos, estimados. Parece que nuestro docente está conectando. ¿Cómo está? Sí, parece que hay un problema de señal o algo pasado. Estoy tratando de conectarme con el celular. No sé si de repente me puedes ayudar compartiendo la pantalla. Ah, ok, maestra. Listo, listo. Yo lo comparto. A ver, espérenme unos segunditos. No sé si de repente hay un problema de internet. ¿Cómo está pasando? Pero ha habido un apagón por aquí. Por donde veo. Así que mis estimados suelen pasar con estos cursos. Hay un apagón. Ya se ha cortado la conexión de luz en varias zonas. Aquí falta de coordinación entre los organismos, ¿no? O sea, el que no nos avisa, ¿no? Cuando hay estos cortes inesperados. Ok. ¿En qué página nuestra? Y a ver, vamos avanzando. Otra cita. Ay, ay, sí. Página 7, por favor. ¿Cómo es que la administración pública, el trabajo que tenemos que realizar a través de las unidades productoras de funcionamiento? Aquí las sublinas de planificación, de presupuesto, cuando hacen una intervención para aprobar un proyecto, aprobar el plan de trabajo, incluso el tema presupuestal, esto tienen que analizarlo directamente con el beneficio que le está generando a la población. Entonces, cuando ustedes se elaboren igual sus planes de trabajo, realicen sus acciones, ¿no se escuchan? Sí, se escucha, maestra. Por favor, ahí llega el chat convencido. Vamos a tratar de usar aquí en celular. Y este trabajo que realizamos en la administración pública como gestores y funcionarios, no solamente es por cumplir tu contrato, tu labor, sino que el trabajo va más allá. Ahora, recuerden que nosotros utilizamos el presupuesto público para ejecutar planes, actividades, proyectos, y estamos utilizando este presupuesto, pero tenemos que invertirlo en un uso adecuado y que genere bienestar. Entonces, la intervención que se realiza, la capacidad para lograr estos estándares de calidad y estos niveles de servicio, pues eso es lo que tenemos que apuntar, ¿no? No solamente las unidades productoras, que son las unidades de planificación, presupuestos, las que están a cargo de la inversión pública, ¿no? Y si no, en general, en general, nuestro trabajo de la inversión, que va a ser con un foco por resultados, tiene que contribuir al cierre brechas. Entonces, ya está, ¿no? Está en las PMIs, en la programación multianual, está alineada a los objetivos, está priorizando las metas, los indicadores, para brindar mejores servicios. Entonces, este compromiso que tenemos de ser funcionarios de los generadores de cambio, ¿no? Y aquí tienes incluso las orientaciones que se trabajan de acuerdo al tipo de inversión de las IORs, ¿no? Una ampliación marginal, cuando ustedes ejecutan un servicio, un proyecto estándar, o una obra ya, obra, edificación, donde no se van a modificar la capacidad de producción de los bienes y servicios por un presupuesto fijo, la adquisición anticipada de terreno, ¿no? Como instituciones públicas también pueden hacer la adquisición, ¿no? Para poder justamente mejorar, ¿no? ¿Cómo trabajo un IOR en tema de adquisición de terreno, no? Cuando tienes un proyecto de transporte, o mejorar el canal de comunicación y el nexo que está, necesitas pasar por esa ruta, ¿no? Y hay viviendas. Entonces, se puede hacer justamente dentro de ese proyecto de inversión, que se trabaje con la población para poder hacer una transferencia de bienes, activos, y ver la mejor negociación para la mejora, ¿no? Entonces, hay, ¿no? Todo con el cierre de brechas, dando la necesidad de estudiar, ¿ok? Y nuestro trabajo en cuanto a la orientación, ¿no? Primero, por la optimización. Donde necesitamos eliminar ineficiencias, racionalizar y emplear de mejor manera los activos estratégicos. Y trabajamos. En la siguiente, por favor, este, él. Él dice, por favor. Y cuando ustedes trabajan un uso de un presupuesto para la inversión pública, optimizando los resultados, optimizando el trabajo para un enfoque por resultados, donde se va a eliminar eficiencias, donde van a incrementar la capacidad de las unidades productores en funcionamiento, con el uso del presupuesto, con el uso de un proyecto de infraestructura de beneficio a la ciudadanía, donde van a identificar incluso qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué no está generando resultados? Ese trabajo a través del reemplazo de equipos, equipamiento, a través de un mobiliario, vehículos, ¿no? Y esta es una problemática que tenemos, ¿no? La administración pública. Que justamente para el desarrollo de funciones, estamos teniendo problemas en temas de infraestructura, ¿no? Queremos, sí, brindar mejor servicio a la ciudadanía, pero nuestros equipos no están, pues, si está actualizado, no están renovados, falta mantenimiento, ¿no? Entonces, ahí no podemos, pues, ¿cómo vamos a invertir? Hay que impartir también el capital humano, ¿no? No solamente en proyectos. Económemos que la inversión va desde el capital humano. Entonces, hay que invertir. Hay que invertir de manera adecuada. Incluso cuando ustedes van a hacer la adquisición de bienes, estos equipos tienen que cumplir con estándares de calidad. Estándares que puedan brindar un mejor servicio, un buen servicio, equipamiento, movilidad, simplemente cuando hacen las decisiones de inmobiliaria, pero de oficina para la entidad. Lo mejor. Somos gestores públicos, tenemos la inversión, tenemos el presupuesto, hay que utilizarlo de manera adecuada, ¿no? Los vehículos, los de igual forma. Recuerden que el vehículo, las instituciones públicas no me dejarán ser o alejarme de la realidad. ¿Cuántos años llevan nuestros vehículos? ¿Cuántos están? ¿Cuántos son nuevos? ¿Cuántos están en buen estado? No. Son vehículos que ya no dan más, que están con el mantenimiento y muchos ni siquiera le dan el mantenimiento adecuado, ¿no? Ya es, ahí con tareas, una serie de experiencias, ¿no? Que tú te subes a la entidad y a la del vehículo, oye, no hay... ¿Cómo manejas? Ahí el mismo personal, miren aquí los conductores, ¿no? Manejan ya por intuición, por aquí tienen que prender y funcionar, ellos mismos se vuelven, no solamente este control, sino mecánicos de cada vehículo. Incluso ahí, ¿no? Si se entrega este vehículo, es un bien, pero hay que cuidarlo, ¿no? Algunos utilizan hoy, como no es un vehículo, lo mando y lo manejo como sea, ¿no? O ponemos también, ¿no? Es parte, es parte de la inversión pública. Esos son los vehículos, de vehículos tienen una vida útil, ¿no? Si no se utiliza, si no se da el mantenimiento, eso pues ya no funciona, y al final, ¿quiénes son los perjudicados? Nuestros pobladores. Y aquí un ejemplo, ¿no? Este, en tema de ambiental, ¿no? Cuando un vehículo, estos de recojo de residuos sólidos, ya, los vehículos, los vehículos, este, que van, que tienen que recoger, pues, los desechos, las duras de todo, del distrito, de todo, claro, por municipios. Si un vehículo de estos se mal logra, no recogen, ellos tienen un plan, una ruta, este, designada, ¿no? Si no recogen, imagínense toda la basura amontonada. ¿Quién lo va a recoger? Hay un problema público, mira, ¿por qué? Porque no estamos invirtiendo en el mantenimiento, no estamos invirtiendo en darles mejores servicios, un mejor servicio, también, a nuestros equipos, nuestro mobiliario, nuestros vehículos. Entonces, hay también una reflexión, De cómo utilizamos, ¿no? Ah, no es mío, no cuidemos también los celos, el mobiliario, el equipo que se nos entrega. Me dice, ¿seguí en el chat de que no se escucha muy bien, este, Jimena? A ver, por favor. Estoy tratando de, de ver esta señal. Si se escucha, gracias, Alexander. Vamos a ir así, muchas gracias, de visto. Vamos a ir avanzando. Entonces, con esto, ¿no? Entonces, miren, solamente en tema de reposición. Si usted tiene un mobiliario y ve que ya no está funcionando, hay que hacerle llegar. Por ejemplo, ustedes tienen sus monitores. Ustedes van a utilizar computador. Hablando solamente de oficina, ya. Ustedes van a utilizar un monitor, una computadora, una impresora. Ya. Solamente ese mobiliario. Algo que usted lo va a utilizar. Si ustedes notan que ya, pues, la impresora ya no da, ya no, ya no, porque tenemos que darle a hacer lo último, ¿no? Hay que ir solicitando. Hay que ir, está haciendo nuestra orden. Para eso, no significa de que usted va a hacer pedido y ya le van a entregar, no. Esa administración pública se tiene que presionar. Tiene que hacerle seguimiento, tiene que conseguir presupuesto. tiene que hacer, tiene que justificar. Y esa justificación es donde estamos fallando. ¿no? Este, no tenemos equipos, pero bueno, no le hacemos seguimiento, no, no buscamos, sino que nos estamos en, nos ponemos en esta zona de confort y nos acomodamos con lo que tenemos, ¿no? La impresión pública, para hacer una buena inversión, hay que mejorar. Para hacer una buena tensión, hay que invertir, ¿ok? Entonces, si usted tiene un equipo que no está funcionando, vaya, solicite y empiece a hacer un seguimiento hasta que lo obtenga, ¿ok? Porque los equipos también tienen vida útil. De igual forma, en temas de rehabilitación, ¿no? De la reparación de infraestructura dañada de equipos que forman parte de las UEP, ¿no? Y aquí tenemos los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y la gestión de inversiones, que son las de la CIOAER. Aquí las oficinas de programación multianual de inversión, a ver si es que nos ayudas, por favor, él y la página 11, hasta que vuelva, no, no vuelve. Y aquí en las inversiones, la oficina de programación multianual de inversiones tiene que elaborar esta programación multianual. Es decir, ¿no? En el ejemplo que vimos de este gobierno local, ¿no? ¿Quién tiene que trabajar esta? Este diagnóstico, los indicadores, los lineamientos, los criterios de priorización. ¿Quién tiene que trabajar? Las PMI, ¿ya? Su oficina de programación multianual de inversiones. ¿Quiénes son? Ya la oficina, presupuesto, oficina, planificación. Ellos incluso van a proponer criterios de priorización de acuerdo a la realidad, a la problemática, pero eso no es un trabajo que ellos solamente van a tomar decisión. Sino que lo trabajan en forma coordinada con cada una de las gerencias. Por eso hay reunión, ¿no? Reunión de gerencia. ¿Por qué? Porque trabaja justamente esos criterios de priorización. ¿Ok? Elabora, actualiza la cartera de inversiones, realiza seguimiento de metas, indicadores. Realiza la evaluación post, ¿no? Una evaluación incluso de haber usado presupuesto de la inversión. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos utilizando? ¿Hemos logrado o no hemos logrado? Este, la... Nuestro resultado, las metas. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque en la inversión pública no hemos venido trabajando por una evaluación, ¿no? Y a utilizar presupuesto invertido, pero ¿cómo está? Se está entregando buenos servicios, ¿no? Como vemos las obras, las obras, los elefantes blancos. Hemos invertido en la... Este... En el mejoramiento del centro de salud. Y el mejoramiento sigue igual. No ha habido. No ha habido cambios. ¿Dónde está el mejoramiento? No se nota. ¿No? Entonces, ahí está. Tenemos que seguir viendo esto, ¿no? Y ahí la Dirección General del Presupuesto... De la Programación Mundial de Inversiones también, ¿no? Y ahí tienen... Tienen que emitir directivas, sus instrumentos. Que pueda... Este... Estos instrumentos se utilicen de manera, este... Objetiva para el... Las fases de ciclo de inversión, ¿ya? De igual forma, ¿no? Incluso los perfiles profesionales de los responsables de las unidades formuladoras y de las oficinas de programación mundial de inversiones tienen que tener por los perfiles. Por eso también es otra de las brechas que tenemos de todos los problemas públicos que no estamos logrando la satisfacción de ciudadanos que puestos claves en cuanto a la inversión pública se colocan a amistades, conocidos y que no tienen el perfil. No juguemos con ellos en la administración pública. Tenemos que tener a la persona idónea, la persona indicada, calificada para estos puestos. Ya, entonces, los perfiles tienen que ser adecuados y que sean profesionales con experiencia en estas áreas. Pero licenciado, yo soy nuevo y me interesa esta área para trabajar y me está pidiendo que tenga experiencia. No significa que usted no pueda comenzar en el área. El puesto tiene ahí infinidad de áreas, cargos públicos en la administración. pero si no tenemos mucha experiencia comencemos con auxiliares, auxiliar, técnico y ahí usted va subiendo. Ahí vamos a conocer, de acuerdo a la formación, la capacitación, ya siendo especialista, cargaturas, cargaturas, gerencias. Así ya comienza, en la administración pública uno no comienza de frente como gerente, porque a veces caes en el cargo y si no tiene la experiencia, puedes cometer errores y puedes conllevarte a procesos administrativos. Imagínate, por sumar un documento y conocerle de firmas y integrarnos un proceso, un proceso legal, incluso, hasta ha habido procesos de pena privativa, imagínense. Entonces, hay que conocer, ¿ya? Incluso, ¿no? La opinión de proyectos o programas, con lo que hoy es que todos emitieron una opinión favorable, si no conocemos, imagínense, Entonces, ahí la dirección general de aprobación de inversiones está dentro de sus competencias, este brinda la asistencia técnica, la capacitación a todos los trabajadores de las áreas de presupuestos, planificación, que tienen que ver con la inversión pública, ¿ya? De igual forma las unidades ejecutoras, las unidades formuladoras, cuando tienen que elaborar las fichas de inversión pública, ahí es decir, si me ayude con la siguiente página, por favor, la 12, donde, ya, excelente, donde, las mismas, la misma ficha técnica que se trabaja, está botando el internet, a ver si es que me ayudan, por favor, por favor, con una nombres que estamos, se escucha, se escucha, no se escucha, sí, maestra, se la escucha bien, sí, gracias, y miren, este, y la siguiente, por favor, las unidades formuladoras, ahora, para poder trabajar más sus sistemas de inversión pública, empiezan a, a todas las áreas, miren, ustedes van a recibir informes internos, no se van a tener que remitir informes internos, para ver cómo están avanzando, y no es que les estemos exigiendo, y aquí no digo, pero por qué no se pide, lo que está pasando, no, es parte del trabajo que tiene estas áreas, por qué, porque las unidades formuladoras tienen que empezar a trabajar, a sustentar, y a consolidar información, ya, entonces, ahí también parte de la inversión pública, el trabajo que tienen ahí, entonces, vamos con la siguiente, por favor, y, y, miren, noté aquí, que la inversión pública, va a seguir ahora sus fases, del ciclo de inversión, cuáles van a ser las fases, del ciclo de inversión, no, primero, desde la, la programación, mantendiendo la inversión, en las PMI, que formulan, para el logro de objetivos, establecidos, y esta, es el trabajo, de la formulación, que lo realizan las PMIs, como fase inicial, vamos a, a consolidarse, de aquí, mira, la formulación y evaluación, que el trabajo que tienen, por las unidades formuladoras, para el logro de objetivos, metas, miren, solamente a mi programación, planificación, formulación, las unidades formuladoras, ejecución y funcionamiento, parece sencillo, este ciclo de inversión, no, no, mi planificación, y, que vayan a alcanzar mis objetivos, lo ejecuto, con mi expediente, nuevo, el expediente, y técnico, y luego de ahí, consolidamos, hacemos la evaluación, exposto, que está funcionando, a través de las unidades, de programación, multinacional, inversiones, las OPPIs, y ahí termina el ciclo de inversiones, pero en este proceso del ciclo de inversiones, donde incluso, debería haber la asistencia técnica, del MED, el MED, debe dar el seguimiento, para ver cómo se está trabajando, a nivel de Estado, entonces, aquí si, hacemos un análisis, y vemos, oye, qué está pasando, el ciclo de inversión, la programación, el tenor, está interesante, pero, dónde está fallando, dónde es que, en el Estado, o los gestores públicos, no estamos logrando, estos objetivos, que nos piden, estos objetivos, que demanden, incluso la población, qué instrumentos, dónde se está registrando, a nivel de administración pública, toda esa información, se leo, bueno, se sistematiza, pero, lo que nos falta, es la evaluación, exposto, el seguimiento, el seguimiento, que le demos, y el compromiso, que tengan, las entidades, especiales, funcionarios públicos, comprometámonos, a utilizar adecuadamente, este presupuesto, comprometámonos, a ejecutar, actividades, y programas, que realmente, generen beneficio, a la ciudadanía, tener beneficio, a la población, entonces, este es el compromiso, que tenemos, dentro de administración, y dentro de este ciclo, de inversión, que no solamente, quede, en, en la planificación, documento, en expediente, sino que, y, y, nuestros objetivos, y nuestras metas, puedan estar, evidenciadas, a través, de la prestación, de servicios, a través, de la prestación, de servicios, y aquí, el compromiso, pues, de las PMI, el compromiso, de las, de las unidades, formuladoras, de las unidades, ejecutoras, y la oficina, de programación, multinacional, de inversiones, dentro de este ciclo, de inversión, pasamos a la siguiente, por favor, entonces mire, entonces si tenemos, aquí el compromiso, de las inversiones, y el ciclo de inversión, cuyo objetivo, va a lograr, sino, vincular la inversión, pública, el planeamiento, estratégico, presupuesto, presupuestario, el MEF, el CEPLAN, y la misma inversión, pública, ahora pues con invierte, no invierte, pues, está trabajando, para vincular, para trabajar, de manera articulada, conjunta, donde se van a priorizar, toda esta carta, de inversiones orientadas, cierre de brechas, a región, tu principal, este problema, tu brecha pública, seguridad ciudad, trabajemos con presupuesto, trabajamos con plenamiento estratégico, y ahí está, está cumpliendo, ese sitio de inversión, porque de esta manera, vamos a ajustar, vamos a lograr, entonces, muy importante, poner una programación, de una inversión pública, que representa, pues, un cambio estructural, en la forma, como se va, a identificar, a previsar, y ejecutar, dentro, dentro, de los programas, y proyectos, que realice, cada uno, de los gobiernos, en general, entonces, mire, entonces, aquí, que, este ciclo de inversión, que va a articular, con otros sistemas, administrativos, lo ponemos, que no solamente, trabaja en conjunto, un presupuesto, este aprendimiento, que se lo puede, incluso abastecimiento, abastecimiento, cuando se hace una orden, de requerimiento, se va a buscar, un licitador, a un, este se lanza, las bases de una convocatoria, para buscar a un proveedor, y el proveedor, el estado no cumple, con el perfil, o no se entrega, estos servicios, estos bienes, con estos índices, de calidad, de eficiencia, que estamos buscando, la transparencia, de vista, no, cuando desde, en este proceso, de licitación, ya tenemos al postor ganador, ya tenemos al proveedor, para que estamos, haciendo un proceso, porque, porque se tienen que hacer, el portal de transparencia, no, no, se tiene que trabajar, un ciclo de inversión, pública, adecuado, para que la inversión, sea adecuada, incluso, no, estos procesos, de acceso, de ejecución, de inversión, y donde se trabaje, con todos nuestros sistemas, este, dentro de la administración, pública, podemos colocarlos, como si, el abastecimiento, y el tesoro público, para poder tener, pues un conjunto, una logística, con eficiencia, y calidad de producto, entonces, allí, estamos, trabajando, este ciclo de inversión, ya, siguiente, por favor, el infinito, más, desde las dos, para poder ir avanzando, entonces, miren, aquí, como vamos, esta programación, mundial, analizando, ya el documento, este, casuístico, de este gobierno, local, su reindicador, la flecha, el diagnóstico, el criterio, de improvisación, la cartera, de inversiones, que aparte, eso es la programación, multinacional, inversiones, que, que corresponde, que articula, el primer paso, para una inversión, pública adecuada, por resultados, ok, entonces, hasta ahí, este, hasta ahí, vamos a avanzar, este, a ver si, si es que, me dio, conectar, con este, a ver si se dice, me ayudas, por favor, como les indico, hay un problema de corte, no hay, conectividad, va a llegar, ya, en 2%, un caso fortuito, no, alguien les ha pasado, por ahí, pasa, cuando tenemos, estos cursos en línea, ok, pasamos a la siguiente, por favor, mientras avanzamos, un poquito, hasta donde llegue, mi batería, mis estimados, estamos llevando, un curso en vivo, en directo, en línea, y este, suele pasar, suele pasar, ok, miren, la articulación, de esta programación, multinacional, inversiones, con el plenomento, este presupuesto público, miren que este, nuestro objetivo, ojo, este es nuestro objetivo, dentro de la administración pública, articular, el planeamiento, con nuestro presupuesto, y este, incluso abastecimiento, ahí está, incluso abastecimiento, y aquí, miren, ese plan, tenemos, ese plan, el centro nacional, de los elementos, hay inquietudes, son los que no, indicar la existencia, por elaboración, de los, de los elementos, esos tipos, a los países, a las instituciones, a través de sus áreas, de planificación, ellos elaboran, ese instrumento, y identifica, la ruta estratégica, haciendo la priorización, a través de sus objetivos, estratégicos, y sus acciones estratégicas, ¿no? ahí está, entonces, cuando elabora, ese plan, en su país, ahora vamos, este documento, ese instrumento, no se queda ahí, ¿no? tiene que pasar, por la OVNI, que es la oficina, de programación multinacional, de inversiones, que todas las entidades, tienen, ¿no? para que elabore, su PMI, su plan, multinacional, inversiones, respetando, su objetivo, su uso de su PMI, ¿no? su PMI, donde están sus objetivos, y la ruta estratégica, ¿no? ¿ok? entonces, miren, no te sé, aquí no, primero se plan, luego la dirección general, de presupuesto, de inversión pública, a través de la programación, multinacional, de inversiones, y tenemos ahí, ya no solamente, el instrumento del PEI, institucional, tenemos ahora, el POI, el plan operativo, institucional, ¿no? donde, se toma, pues todo, ¿no? se toma, todo el insumo, de la programación, multinacional, a través del área de planeamiento, de las entidades públicas, este instrumento, que va, que va a ser consolidado, con sus PMI, y la fórmula, pues tal, ya alineado, a los objetivos, alineado, a, este, las acciones, estratégicas, y la ruta estratégica, en sí, ¿no? ya, este presupuestado, de cuánto va a trabajarse, se trabaja con la promoción, multinacional, y formulación presupuestal, para que, el proyecto, tenga ya su código, su clasificador, en el estado, este, cada presupuesto, cada obra, cada proyecto, tiene, está todo codificado, no estamos hablando, con una sistematización, de la administración pública, que uno tiene un código, ay, vamos a trabajar, para el año 2024, mejoramiento, del centro de salud, y este mejoramiento, del centro de salud, tiene ya un código, un clasificador, se le llama, la administración pública, y entonces, el clasificador, está aprobado, el presupuesto, ¿ya? entonces, si tenemos ya, en la obra, proyecto, porque ha analizado, han hecho sus indicadores, que este va a ser el objetivo, que se realiza, el tema de salud, las acciones estatísticas, son islas, y el presupuesto, que se va a utilizar, entonces, miren, ya estamos trabajando, ¿ya? entonces, esto está plasmado, en este instrumento, de la administración, que lo trabajamos, ¿ok? entonces, hasta ahí, hasta ahí, el trabajo, de la administración pública, que tenemos, para el estado, entonces, miren, cómo se está alineando, el mismo enfoque, el trabajo alineado, de cada una, de la sensibilidad, entonces, ustedes, cuando trabajan, no trabajan, cada uno por su lado, ¿no? es si no, vamos a empezar, a trabajar, de manera coordinada, de manera articulada, siempre consultando, con sus áreas, de presupuesto, planificación, logística, para poder, este, ir, logrando resultados, ok, hasta ahí, vamos a estar, si nos ayudes, con la siguiente, la mina, por favor, para, en nuestra siguiente fase, en el ciclo de inmersión, que era la fase, de formulación y evaluación, ¿se acuerdan? primero, la primera fase, donde está, la, 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 la programación multianual, la segunda fase, este, formulación y evaluación, y nuestra, ¿qué tenemos que hacer, no? o sea, básicamente ahí, lograr nuestras metas, que están establecidas, en nuestra PMI, o sea, en la programación multianual, y ver, considerar los recursos, que se han estimado, para la operación, y el mantenimiento, las fuentes de financiamiento, y dentro de ellas, mire, cuán importante, es esta fase, de formulación, dentro del ciclo de inversión, ¿no? Primero, desde la elaboración, de las fichas de inversión, y las, los estudios de preinversión, luego, la declaración, de la viabilidad, del proyecto de inversión, ¿no? Cuando se trabajaba, con el SNIT, el sistema de inversión pública, fue formado, tenía, también un ciclo, pero ahora, con Inviertefe, la, el objetivo, la importancia, que tiene, en esta etapa, de la formulación, y evaluación, para darle, la habilidad, del proyecto, y para poder, aprobar las, y o a aves, que van a ir, con este enfoque, por resultados, respondiendo, de manera, cuantitativa, y que, y las fichas técnicas, que haya sido elaborado, con los estudios, de preinversión, sustenten, pues la concepción, de esta ficha técnica, económica, y el, y el, y el, de los proyectos, de inversión, y eso tiene que ajustar, ¿no? que algún proyecto, de inversión, esté, esté bien elaborado, que tenga su ficha técnica, real, tenga su ficha técnica, acorde, a la, a, a, a la localidad, con, información real, Por eso, cuando lanzan ustedes, un proyecto, una obra, tienen ahí, un cartel de, de inicio, de obra, de término, y de presupuesto, utilizado, dos millones, de presupuesto, para, de la educación educativa, ¿no? Entonces, miren, si trabajan ahí, con ese presupuesto, porque están trabajando, con, este registro, con la viabilidad, y con la aprobación de las ORs, para esta, esta infraestructura, tiene que lograr, ese objetivo, esa construcción técnica, de esa ficha técnica, cumplirse, ¿no? Por eso, demanda, ¿no? Si la obra dura, tres meses, hay obras que te demandan, seis meses, y pasa, ¿no? No hay una elaboración, con esta ficha técnica. ¿Ves? Entonces, esta vez, y nos ayuda con la siguiente, en la tercera fase, de la inversión pública, ¿no? Bueno, ya terminando ahí, con la segunda, que es una formulación, la inversión de los documentos técnicos, ¿no? Que son documentos que ha sido aprobados, que tienen resolución, incluso se les hace su evaluación, si es que, en cuanto a las UIT, para que no pase, cuando pasa a UIT, tiene que lanzarse una convocatoria, buscar a proveedores, etc., todo un proceso, eso lo vamos a tocar, cuando nosotros comenzamos a abastecimiento público, también, ¿ya? Siguiente, por favor, o entonces, miren, la fase de ejecución, ya para terminar esta fase, este, de inversión, tiene que ingresar una fase de ejecución, siempre que cuente con dos, este, con dos requisitos, primero, que registra la programación, multiana, la inversión pública, este, las PMI, tenga la declaración de viabilidad, de proyecto de inversión, tenga la aprobación de las ciudades, ¿ya? eso es lo que nos indica, y está respaldado por la directiva, 0, 1, 2019, de la F, entonces, tiene que tener declaración de viabilidad, el proyecto tiene que ser viable, Tiene que tener la aprobación de las ciudades, y esto, lo van a trabajar directamente con sus vecinos de presupuesto, programación, de sus entidades públicas, y si nos vamos con las siguientes, lámina, por favor, ya esta fase de ejecución propia, que va a involucrar, que el expediente técnico, que la ejecución física de inversión pública, tenga, pues, con otros documentos equivalentes, de esas especificaciones técnicas, y la especificación económica, ¿no? Y eso justamente es cuando se sale efectos, cuando se hace, se trabaja con abastecimiento, ¿no? Cuando la hacen un proveedor, y buscan al postor, al visitador, al que gane la buena pro, que presente propuestas técnicas, y propuestas económicas, propuestas técnicas, en cuanto a las especificaciones, del producto, que quieren tener, ya económicas, con costos referenciales, entonces, esta fase de ejecución, va de la manera de mi, como a su cimiento, ¿no? Entonces, es en esta fase, y si nos vamos ya a la siguiente, este, para poder seguir concluyendo, y avanzando, con la fase de funcionamiento, ¿no? Entonces, ya en esta fase de funcionamiento, que va a hacer el reporte, de los estados activos, en la programación del gasto, donde los activos incluidos, en la programación mundial, deben reportar anualmente, el estado, mejoras, hemos gastado, que está generando, esta obra, este mejoramiento, mejores servicios, en cuanto a mejorado, la prestación, de 5 a 10 personas, de manera cuantitativa, ¿ya? y en la programación del gasto público, de igual forma, que sea necesario para la operación, y el mantenimiento de los mismos, mejoras, ¿no? Recuerden que, no tiene que escutarla ahora, y ahí se quedó, y de aquí que venga otra gestión, y lo hagan, y termine, ¿no? Y que si es otra gestión, no, pues yo no lo hice, así que se queda ahí, yo voy a hacer algo nuevo, voy a mejorar, Entonces, tiene que hacer siempre, mantenimiento y mejora, recordemos que todos somos parte, de institución pública, Incluso ustedes, mis estimados, que son funcionarios públicos, no es de que, si sean celosos, con lo que hacen, y con lo que nos hicieron, ¿no? Mejoremos, simplemente, mejoremos, este, la obra, el proyecto, la infraestructura, que se ha quedado, que falta terminar, no tiene que haber, si en vías públicas, hay una frase, ¿no? El pro enemigo, el peruano, es otro peruano, ¿no? Y la administración pública, suele pasar esto, suele pasar esto, ¿no? De ahí es donde se quedan, pues las obras paralizadas, y que quedan, pues a medio terminar, porque ya no quieren concluir, por el tema de, de lo único público, entonces, eso tenemos que ir cambiando, mis estimados, ¿ya? Entonces, hasta aquí vamos a llegar, este, esta sesión, para poder, este, el tema del interno, me está ayudando mucho, así que vamos a seguir avanzando, con el compromiso, de añadirle más información, en la siguiente sesión, si me ayudas ahí, Jenny, por favor, la batería, en 1%, muchas gracias, a veces ustedes, sí maestra, no se preocupen,